Voy a llorar todas las noches Ahora que te vas de mí Voy a vivir en el infierno Cuando ya no estés aquí Voy a temblar de tanto miedo Voy a buscarte hasta morir Voy a rogarle a las estrellas Que donde estés te vaya bien Que no haya nadie en esta tierra Que te vaya a hacer sufrir Que sepan darte en otros brazos Lo que soñaba para ti Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Más me tiré en mis sueños Mi sangre, mis ojos, en todo mi ser Mi herida mortal Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a olvidarte jamás Lo que jamás encontraré Lo que jamás encontraré Voy a contarle a todo el mundo Que me amaste y que te amé Voy a esconderme en el veneno De ya no volverte a ver Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a olvidarte jamás Vas metida en mis sueños Vas metida en mis sueños Mi sangre, mis ojos, en todo mi ser Mi herida mortal Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Aunque pasen los días, los años Y sane la herida que me hace pedazos Yo no voy a olvidarte jamás Vas metida en mis sueños Mi sangre, mis ojos, en todo mi ser Mi herida mortal Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Aunque pasen los días, los años Y sane la herida que me hace pedazos Yo te voy a esperar